¡Suscríbete al canal! ¡Listo! El vato... ¡No! Ese vato... ¡Qué venido a ver! ¡Buena, piensa! Vamos aquí cerca, tengan cuidado ¡Ah, ya están! ¿Dónde, dónde? ¡Ah! ¡Se fue volando aquí! ¡Oh! ¡12! ¡No puedo ir acá! ¡Oh! ¡Dejí tener el escudo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Se cayó! Sí, pero no... no... Hay que caer... WTF? No, no... Ahí está... Y... voló, ¿no? ¡Esa que resucés! Por cierto... ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Las o no saben! En vez de hacer ese puzzle... En vez de hacer ese puzzle... Quiero esa escopeta... La escopeta tóxica... La escopeta tóxica... Es lo hemos chistado de... El modo de... 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 De juego este... WTF? WTF? Ah, gracias por ponerme la... La vampita aquí... ¡No! ¡Ay, Dios! Ah, ah, ah... Crió una grieta... Samuel, ve acá... ¡Samuel, Samuel! ¿Se cae para atrás? ¡A la vela! ¡No! Martín... Tu... Lanzacovete... Se... Se suplicó... Si... Ah, ya... El fusil saltó como un puta... Bueno, sigamos... ¡Ah, claro! ¡Samuel está más arriba que nosotros! ¡Claro! No... Yo porque... Fui a... A salvarlo... Y no pudo hoy... ¿O sí? Eh... No sé... Ayúdame hermano... Ok... Ok... No... ¿No? Aquí tengo la... Opción esa... De poner el... El marcador... A ver... Dejenme un... A ver... Colocar marcador... A ver... Reproducir... Último gesto ahí... ¡Me dispararon! ¡Me dispararon! ¡Vamos! ¡Hay alguien allá! Es... Es bola perdida... No, anda. Muerto uno, eh. Madre mía, guachín. Creo que tengo mil... Tengo mil balas pequeñas. ¿Matic? Estoy aquí contra alguien. Estoy contra otro, que sepan. Pero... 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 porque no hablas. No, pero... No, pero hablas bien. ¿Cómo es que Samuel no habla? No, pero... es que Samuel es porque... no, no tiene el micro, pero tú tienes un micro y lo desperdicias. Ah, lo tengo. Un micrófono de micro. Ayuda. No Soy una llamita, mírame, soy una llamita Te perdono Soy una llamita, le traigo regalos No le traigo carbón ni calcetín, le traigo regalos, ok? Yo no me da la persona de pico, adelante Tengo mil balas pequeñas Vamos a poner el tipo Ramón, ¿estás bien? No, ok, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Te llamó Samuel Y ahí vendas por ahí Ok, calma Ah ¿Qué? Ahí vendas, ¿dónde están? Por ahí No, no No, no No, no 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 Listo ¿Lo elís con tu kill? Me voy haciendo mierda, foto Ok ¿Parafabro? 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 Eh, ¿alguien me ayuda? Tengo un muertesido Yo me voy a la zona Ah, que acá hay otro Adiós, adiós quítate de acá Hijo de Me voy a cuidar eh Me voy a cuidar eh Ok Cuidándome Este mojo es una locura eh No, no me has subido a mi 444 menos WTF No Pero madre mía, pero ¿Pero quién a él? Eh, ¿alguien tiene venda? No Tengo un 999 a la escopeta Algo que nunca había tenido Tengo un partido de juego Tengo un partido de juego, soy pendejo ¿Qué, qué? Oh Ya me diste un poquito Vamos a poner el Samuel Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme, espérenme que... Ya me acudí a hacer un otro ¿Dónde estamos? Dos venda más eh Espérenme Espérenme, espérenme Espérenme, voy para allá Espérenme, voy para allá Espérenme, voy a tomar el Samuel de plasma No, no, no se peguen, ayúd Ayúd Que... ¿Que? ¿Que... yo no puedo subir? No tengo casi mi vida, no tengo casi mi vida Ayúda, ayúda, ayuda Ayuda, ayuda Me cubren, me cubren Sí, sí, te cubren, te cubrimos, te cubrimos Hay alguien por la noche, yo Vamos a marcha Ahí siguiendo I see you, I got you I see you Buenas, buenísimas Es que somos los mejores Se fueron a por el drop A por el drop 24 menos al drop 24 menos al drop Espera, espera Hice un poco de apoyo aquí Apoyo modal Apoyo modal Apoyo modal Pues apoyo Vamos, vamos, opos影es Están en el drop Apoyo modal Apoyo modal Apoyo modal Apoyo modal MLS Es que esto ya es pasarse de pinche lanzo, ¿sabes? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Evil y lo mató! ¡Uno muerto! Es que esto ya es pasarse de pinche lanzo ¡Tengo un milón de plasma para Samuel! ¡Samuel, venga! ¡Me estamos subiendo plasma! Esperen que... que... me pudo, eh ¡Curemos nosotros, Samuel! ¡Aquí está! Madre, descansemos de tanta acción Descansa, bolito ¡Vamos, Samuel! Creo que se fue a curar a su compa ¡Vámonos! ¡Ya todos! ¡Ya todos estamos curados! ¡Bueno, queda uno! ¡Eso va a ser easy peasy! No tanto ¿Se puede, mira? ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes pide hermano, chaval! ¿Dónde está? Pequeño gatito Pequeño gatito ¡Garanchoa! ¡Uno, dos, tres! ¡Garanchoa, uno, dos, tres! Es un nombre que... que decimos que cese antes Que me da cuenta Si O... O, algo... Ah, está ahí. Hay un lindo gatito ahí. Un lindo gatito, eh. Un gatito milenario. No, Miki, ayuda. No. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Papá, adiós, me voy a la tormenta. Dos partidas ganadas en un solo día aquí. 1500 de... XP, madre mía, madre mía. Tengo una partida de realidad.